El bullicio se extinguió en San Miguel de Allende. El coronavirus hace estragos en la economía y el ánimo de los habitantes de la ciudad colonial reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Sus calles, otrora atiborradas de visitantes en esta época vacacional, hoy están desiertas. Pocos se aventuran a caminar. Algunos con tapabocas recorren las callejuelas llenas de historia independentista. La plaza principal de San Miguel está acordonada. Los vigilantes llaman la atención a quienes llegan para que eviten estar reunidos por mucho tiempo, piden se dispersen y así reducir riesgos de posibles contagios. Los hoteles, restaurantes, tiendas de artesanías en su mayoría están cerradas. Sus puertas tienen candados, cadenas, anuncios donde explican el porqué de la cancelación del servicio en una de las ciudades más visitadas del país, que en estas dos semanas del periodo vacacional normalmente recibe un cuarto de millón de personas.